Tras el deceso de la reconocida actriz y pedagoga cubana Corina Mestre, la máxima dirección del país y personalidades de la cultura manifestaron su tristeza y transmitieron las más sinceras condolencias a los familiares, amigos y conocidos de la destacada artista cubana. Los cubanos lamentan la pérdida física de una actriz de la talla de Corina. Nuestros medios así lo reflejaron este sábado. En la prensa acaparó los principales titulares de la jornada que anunciaban el fallecimiento de esta profesional de excelencia. La noticia también ha recorrido el mundo y numerosos medios internacionales expresaron su consternación. Tal es el caso del canal de noticias RT en español, la televisora latinoamericana Telesur, el canal árabe de televisión Al Mayadín, entre otros a ambos lados del Atlántico. El periódico Granma publicó, y cito textualmente, en la memoria del pueblo cubano quedarán siempre las impresiones causadas por las actuaciones de la entrañable actriz, tanto en radio como en televisión. También guardarán sus coterráneos en un sitio sagrado de sus recuerdos la enérgica declamación de Corina Mestre en la Plaza de la Revolución para despedir las cenizas de Fidel que emprenderían su rumbo a Santa Ifigenia. Para sus alumnos, Corina será también perdurable, tanto por su ética como por su férrea conducta. Apasionada por las causas justas y por su país, la maestra empleó siempre su palabra en pos de la formación patriótica y la nobleza del espíritu. Hasta siempre, maestra. Hasta siempre. A nuestra Corina.